La psicóloga a cargo de la página Feminismo Consciente, Ixchel Villarreal, acusó a la influencer transgénero Victoria Volkova de enviarle fotos en ropa interior sin su consentimiento y aseguró que esto incurre en un delito cibernético tipificado ya bajo la conocida Ley Olimpia. Ixchel genera contenidos en los que explica las diferencias entre el sexo y el género, por lo que le han llegado señalamientos de ser transfóbica e incluso feminista radical trans excluyente. Sin embargo, ella ha dicho que jamás ha incitado a nadie a insultar, ofender o discriminar a alguna persona transexual. Como parte de esos comentarios, hubo uno de Victoria Volkova, quien se identifica como mujer trans, actriz e influencer. Según una impresión de pantalla que mostró Ixchel, Victoria le respondió y le dijo que estaba en desacuerdo con su explicación del sexo y el género, con lo que entablaron una conversación que derivó en que la actriz le enviara una foto suya en ropa interior. Al recibir ese mensaje, me sentí bastante incómoda, yo no supe por qué. Yo nunca le enviaría un mensaje así a una persona que no conozco, dijo Villarreal, quien comparó las fotos de Victoria Volkova con las que suelen mandar algunos hombres a mujeres sin el consentimiento de ellas. Además agregó que después entendió que lo que estaba viviendo era ciberacoso, pero expresó que ahora tiene miedo porque Volkova es una persona con mucho poder mediático y con gran alcance. ¡Gracias!